Yo estoy convencido de que estamos en medio de una crisis que aún no se hace público la esencia que la ha generado o que no se valora. Lo que está en discusión en el fondo de este momento es el cuestionamiento a fondo de la práctica y el ejercicio de la política. Yo leí en el periódico Diario Libre, en directo, un artículo de Guillermo Moreno, Operación Calamar, que les recomiendo a quienes nos escuchan que lo busquen. En el sentido de que es un artículo escrito sin ningún tipo de subjetividad, dando informaciones del proceso de la acusación y planteando que Operación Calamar, ese nombre designó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PESCA, el caso penal contra los ministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar Camaño, Luis Manuel Pichirilo y 20 personas más. Entonces, conforme al proceso presentado por el Ministerio Público, las acciones delictivas se inician con una reunión, una reunión convocada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, quien frente a las elecciones venideras, estamos hablando de antes de irse del poder, intruyó a los funcionarios Donald Guerrero, ministro de Hacienda, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, Simón Lizardo, director del Banco de Reserva, Francisco Pagán, director de la OISOE, a buscar dinero para las compras políticas del año 2019 internas del PLD y frente a todo el esfuerzo nacional que implicaba esa campaña. Señores, esa acción de que aquí se señale que todo esto que estamos enfrentando comenzó con una reunión convocada por el presidente de la República de entonces. tiene que ver la dimensión de los comprometidos, ahí están solo públicos algunos, pero una acción como esa para que se le pueda cargar a un presidente tenía que ser la orientación general con todo lo que querían quedarse en el poder. Esa operación calamar, y ahora ustedes encuentran manifestaciones como esa que se remiten al trato medioambiental, no pueden separarse las manifestaciones de las debilidades de hoy de ese problema de que la operación calamar comenzara con una reunión del presidente y precisamente entonces, nombrando a los que están acusados para que ellos iniciaran una campaña que echaron a andar y que escandaliza cuando usted ve cómo rehabilitaron pagos pendientes para poder robar tranquilamente con las formalidades de que estaban cumpliendo con compromisos. lo que pasó con el calamar es de una dimensión que no puede diluirse, no puede diluirse ni en la oposición con el PLD creyendo que es la víctima, ni puede diluirse con los comentarios porque en el fondo todo lo que está pasando ahora tiene que ver con esa acusación. No ha llegado todavía a abrirse el juicio, estamos en el proceso de indagación de los fiscales y está aumentando la participación de los voluntarios que frente a las evidencias divulgadas están confesando su participación. Este hecho de la operación calamar es una convulsión que se expresa en diversos campos. Yo no tengo duda que el hecho de crear incidentes con los incendios es un factor de distracción para tratar de limitar la concentración en el tema de la operación calamar. Yo no tengo duda de que en otros ámbitos del país ahora mismo hay esfuerzos también desestabilizadores, hijos de esa subversión. No es a cualquier cosa que están refiriéndose a un presidente con el núcleo básico de su ministerio mandándolo a buscar los recursos para pretender que nace en el poder. ¿Y están confesando lo que se hizo con eso? Hasta ahora la operación calamar es solo un indicador que hay que profundizarlo porque junto con el hecho de esos datos está la herencia. Eso era una práctica y una norma de los administradores y de los funcionarios, reunirse para ponerse de acuerdo en las actividades que le permitieran concentrarse en lograr propósitos que eran compartidos. La corrupción era una institución en todos los niveles del aparato político y ahora nos quieren distraer con el mensaje de los fuegos o con la debilidad de un ministro. Yo creo que hay que concentrarse en que donde está la fuente de todo esto es en esclarecer la operación calamar, acelerar al inicio de su proceso y tratar en todas partes de no ignorarlo porque en el fondo la subversión que está caminando aquí es la reacción de gente que ha estado en el poder, que tiene recursos inmensos, que tiene medios de comunicación y que de todas maneras hay que frenarlo. Así que no nos detengamos en las particularidades, sigamos concentrados en que la operación calamar efectivamente acelere el trabajo para que se inician los juicios y pueda ponerse en evidencia el nivel máximo de participación de muchos sectores que todavía no están. A mí me han dicho que hay un cargo mayor que ese de calamar, así que sigamos adelante. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.